Muy buenos días, ya levántate en esta mañana fría en la ciudad de Guadalajara como en gran parte del estado de Jalisco y en el país, y es que tenemos el sistema frontal número 18, se extiende ya sobre el noreste del Golfo de México acercándose también hacia el oriente del país, esto estará generando bajas temperaturas debido a que como sabemos viene acompañada de una masa aeropolar que atrae estas condiciones, mesa del norte y mesa central y un evento de norte en el literal del Golfo de México, especialmente para las costas de Tamaulipas y Veracruz las rachas de viento de 60 a 70 kilómetros por hora, vemos que es lo que tenemos aquí en el occidente ingresa algo de humedad desde el Pacífico, trae nubosidad parcial pero libre de precipitación temperatura al momento de 11 grados en el centro de la ciudad, en la periferia tenemos 7 y 8 así que si estás por salir de casa abrígate muy bien, ya más tarde la temperatura cálida 26 al anochecer desciende a los 17 y los próximos 3 días vemos sábado, domingo y lunes, viernes, miércoles, jueves y viernes tenemos temperaturas mínimas de 8 y 9, máximas de 25 y 28, hay más información, que tengas un excelente día muchas gracias Susi y ahora es momento